Buenos días chicos y chicas, os recuerdo que hoy estamos en Jansá y que comienza nuestro primer día de la verdadera transpirenaida. Como cada mañana, bajaríamos a las 8 a desayunar y tras vestirnos y colocar las alfajas, salíamos de Jansá, no sin antes parada de costar. ¿Cómo no en internet? Son las 11 menos cuarto de la mañana. Un poquito más tarde no podíamos salir. La inexperiencia, la inexperiencia. Pues nada, salimos de Jansá y comenzamos la verdadera transpirenaica. Día 1, 192 kilómetros hasta Rivas de Freser, que es donde pernoctamos. Acabamos de salir de Jansá y ya pista. Primer control de acceso abierto. Esperemos que no nos encontremos muchas puertas cerradas o muchos pasos prohibidos. La ruta está estudiada para que no nos lo encontremos, pero es que se sabe. Puedo haber abandonado guapísimo ahí en medio de la nada. Llegamos 6 kilómetros de ruta. Bueno, pues nada. Solo faltan 183 kilómetros. Esto está chupado. Y al fondo, los Pirineos. Ole, ole. Me parece que esta va a ser la tónica de la ruta. Ver un montón de castillos e iglesias perdidos por ahí. Me volvería loco con el dron sacándolo todo el rato. Vaya tela. Mirad, mirad, ahora se va a entrar. Oh, 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 oh. Qué bonita. A ver cómo se llama este pueblo. Ah, Rabos. muy chulo rebos pues ya os lo diré dentro de 7 días ya pero me encuentro bien físicamente la verdad ayer claro no es que fuese nada especial pero hombre al final fueron 233 kilómetros 95% carretera secundaria pero bueno entre los nervios de no dormir en tres semanas de tenerlo todo preparado la climatrada de ayer nos acostamos a la una y media dos porque la noche nos confundía y aquí que he dormido con dos osos panda que eso no era roncar eso era un motor de cuatro tiempos explosionando que se ve que yo también que teníamos tres motorcillos pero vaya tela aún así hice el reloj que he dormido 6 horas y estoy bien físicamente me veo fuerte fuerte con ganas ¿qué más quiero? otra iglesia gracias llevamos un tramito chulo chulo uy 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 cuánta arena guapísimas las formaciones estas primero de los muchos pastores eléctricos o como en este caso puertas o cancelas para proteger al ganado que nos encontraríamos todos los días se puede pasar perfectamente pero nunca has de olvidarte de dejarla como te la has encontrado cerrada la ruta principal está basada en la ruta de embarrados que estos a su vez se basaron en la ruta de comando pupas la diferencia está en que los comandos pupas bueno hay muchas diferencias porque hay desvíos a este castillo donde vamos a ir ahora es el castillo que habréis visto en el vídeo de embarrados que ellos también se desvían para poder ir a grabarlo y luego al final lo pueden grabarlo o graban desde abajo que es lo que yo haré también y después pues la verdad es que estaba hablando con un montón de gente para bueno coger opiniones y poner cosas quitar cosas añadir tramos quitar tramos pues hablé con Zedom hablé con Joan que es el chico que le acompaña en los vídeos estoy en un grupo con él un saludo Joan si lo estás viendo este vídeo y también hablé bueno hablé un poco con el hombre garbanzo como lo llama drogas la mal Tigran Head pero bueno con él no hablé mucho porque su ruta era al final la hizo casi todo por carretera y yo lo que buscaba era sacar el máximo offroad posible en toda la ruta y al final hemos conseguido una ruta de un 75% offroad yo creo mirad el castillo espectacular y con alguien más me he escrito o he hablado para hacer la ruta yo creo que nos va a quedar una ruta súper chula con un poco de todo lo único que estoy un poco jodido es que no no podemos meterlo todo y claro no hemos metido ni la bajada de Spolla ni el avión estrellado pero como nosotros vivimos relativamente cerca podemos venir cuando queramos a hacerla pues eso basándome en todas esas rutas he sacado una que espero que sea muy chula y también las he limpiado he limpiado he quitado por ejemplo embarrados subieron al parking de cola de caballo allí en Huesca yo no yo ya he estado subido andando hasta arriba hasta la cola entonces para ir a un parking pues lo quito y luego el quinto día quinto y último día pues como sabréis embarrados no pudo acabar la ruta a Miguel se le rompió la moto y volvieron por carretera entonces hablé con Ramón y sé que ruta animan a hacer ellos y que es la de Comando Cupas entonces el quinto día es integro 100% de Comando Cupas Comando Cupas os pondré también el enlace a su vídeo o a su canal aquí arriba son unas máquinas y por aquí subimos al castillo o a donde nos dejen para poder grabarlo a ver si os gustan las tomas suscríbete a su canal suscríbete a suscríbete a suscríbete Cantayox, a ver si encontramos algo para beber, porque estamos tiesos, tiesos, tiesos. Pues dejamos atrás Recasens, hemos encontrado un sitio donde nos han hecho un bocadillo, un supermercado embutido, casolá, de la tierra, y salimos por esta carretera asfaltada, de curvas tan bonita, 155 km, ahora dice que llegamos a las 9 y media de la noche, joder, vamos a tener que correr, let's go. Poco después de Recasens, ya veo la Junquera ahí abajo, un lugar muy conocido, Joselito, cuéntanos por qué. La Junquera es una localidad conocida por su importancia como Centro de Transporte y Comercio Internacional, así como su oferta de tiendas Duty Free. También ha sido conocida por albergar en el pasado clubes de alterne y establecimientos relacionados con la industria de, digamos, entretenimiento para adultos. A mí me gustaría ir como Ramón de Embarrados diciendo, pues por aquí es de mirar, estamos rodeados de unos árboles tal que no tengo ni idea, y es que yo no soy arveólogo, no tengo ni idea. Tendría que venir estudiado, bastante tengo con montar la ruta y la gente y reservarlo todo, ya está, ya está, si no me sé el nombre de los árboles me da igual. Me he equivocado, me he equivocado, me he metido una propiedad privada. Así que, Darnius, creo que está vinculado al tema de las flores, a este pueblo, Placha de Darnius, ponía ahí, Playa de Darnius, mirá que voy de cabeza, eh. Bueno, pues ya nos hemos comido el bocadillo rico rico, y además de verdad, como se nota el embutido, que este es de verdad. Nos he encontrado un sitio con muchísima sombra, además corría el airecito, que bien se estaba. Oye, me hubiera echado una siesta ahí, vamos, Dos Ríos, y a la salida pues te lleva, vamos bordeando ahora mismo el pantano, que tienen lo que le llaman la playa de Dos Ríos, pon alguna fotito, Joselito, pues mira que me tiro de cabeza, es grande el pantano, eh, porque vamos hace rato bordeándolo, no sé si lo veis aquí, todo el dibujo, igual lo cruzamos por arriba, no, pues por aquí ya no hay agua, puñetera sequía, y es que me sorprendió muchísimo que la silueta que dibujaba el GPS tenía una enorme extensión, pero en realidad es que no tenía nada de agua. Oh, 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 incredible, como se agradece estos trocitos de carretera relajas el culete las piernas sientas y a descansar y disfrutar, se agradece, se agradece, mira que a mi carretera un poco me gusta pero claro aquí estamos dos rodeados mira que montañas espectacular y se supone que esta es la parte más fea bueno creo yo que la parte más fea de los cinco tracks el primero es el más flojillo jueves creo que es la etapa reina de la más bonita seguimos seguimos bienvenidos a lo que creo que es el primer pueblecito francés, Cousteau Cousteauces, Cousteauces, Cousteauces para los de Extremadura como yo, Cousteauces es lo que decían el cambio de color del asfalto es lo que no he visto es donde y ni he pensado en ello claro con la tontería nos vamos a quitar de en medio 20 kilómetros así de recorrido bueno es lo que marca la ruta claro seguimos seguimos San Lorenzo de Cerdance San Lorenzo de Cerdance bonito pueblo francés que envidia eso del agua les cambiaba la moto que no que no, más quisieran ellos, lleva mi boge, mi super boge que espectáculo aquí rodeados de estos magníficos árboles es que no soy barbiólogo, ya lo he dicho antes es que vamos de lado a lado, hay mucha arena abajo en toda la ruta solo encontraríamos dos puntos imposibles de pasar este es uno de ellos, como veis pues primera zona que no podíamos pasar de una valla ahí, vamos, imposible de cruzarla y no queríamos problemas entonces hemos visto que si seguimos el camino llegaríamos a la carretera y unos pocos kilómetros de carretera engancharíamos la ruta así que nada, no sé, tendré que mirar este igual en la época que pasaron embarrados y que estaba funcionando uy, 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 cuánta arena uy, 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 me caigo uy, 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 uy eso está abierto es curioso, ya lo dicen que algún día en la Transfilenica morirá de éxito cerrarán todos los caminos para prohibir el paso bueno, pues no sé si lo he dicho pero primer punto inviable hemos tenido que salir de ahí bueno, al final hemos salido, la verdad hemos llegado a la carretera y fuera hemos tenido que abrir un par de vallas que estaban de las que se abren si son de las que se abren se pueden pasar se entiende y hemos hecho unos cuantos kilómetros de carretera un poco cinco, seis, siete por ahí para llegar hasta aquí que esto ya es Transfilenica otra vez que sitio más chulo, oye que fresquitos estaba aquí oye 1480 y 90 metros 1490, mirad que guapo como se nota ya el paisaje de alta montaña chulísimo 78 kilómetros falta y cuatro horas de luz Koldares 1513 vaya paisajes al principio de salida esta mañana no las tenías todas conmigo te da la sensación de que la ruta va a ser pues ya ves lo que hemos encontrado al principio era un poco a ver, que está muy chulo y muy guapo y el sitio es diferente pero muy parecido a lo que tenemos nosotros o hemos pasado mil veces en alguna ruta sin estar tan lejos de casa pero luego poco a poco poco a poco poco a poco va cambiando la cosa sobre ello yo creo que sobre todo cuando entras vas entrando en territorio francés y ahora ya llevamos un rato que va da igual que estés haciendo carretera o la pista es espectacular la pista es guapísima y la carretera te descensa un poco te relaja y se come kilómetros hoy nosotros la ruta sí que la haremos 75 kilómetros y a 6 menos 25 sí, sí además es que hay que hacerla que para eso hemos venido no están mal las curvitas estas y la boca en asfalto con las puñeteras tiramisú yo iba muy bien que ahora voy más confiado porque llevo las mitas por cierto no lo he dicho he cambiado al final las mitas ya visteis en algunos capítulos que era un riesgo si pillábamos arena o barro sobre todo barro bueno y arena arena todos nos movemos todas las ruedas se van a mover pero en el barro las tiramisú eran muy malas y esto muy duro entonces me he puesto las mitas E09 línea amarilla las más duras que duren total yo solo necesito taco no sé una 300 no una 700 es una como se crea alguno eso le preocupa cuánto corre cuánto corre y si cambia el desarrollo y si cambia el desarrollo disfruta la moto como viene es pa'l campo intenta ir a 90 por camino a ver qué opinas por carretera todos corremos todos todos sabemos correr ponía que faltaban ahora supongo unos 14 o 13 kilómetros para Camprudón de Camprudón vamos a Pardinas y de Pardinas estamos a nada de Rivas de Freser gasolina que echaremos gasolina por la noche y al hotel que ya empieza habiendo ganas sigo estando igual de fuerte esta mañana la verdad digo que cuando me pongo de pie noto que los brazos tirar de la moto por las pistas o están un poco más rotas me duele un poco el brazo y una pierna por detrás un tendón pero nada una buena comida esta noche qué feo ha quedado eso ¿no? mal pensado eso hizo unos mal pensados espinabel tenemos que ir por ahí el retort qué guapo a ver espinabel qué chulo no sé por qué me suena a mí tanto espinabel están las piedras de la montaña brillantes qué espectáculo chulísimo señores vaquís chulísimo chulísimo chula 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 Hola señora vaca, ¿vamos bien para Pardinas? ¿Por donde es? ¿Por allí? Ok, gracias eh. 7 casas y el Ter, ay, 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 agüita, agüita. Villalonga de Ter. Está chulo el camping. Vamos. Vamos. Ahí he tenido que hacer tope seguro. Muy chulo este tramo también. Y es que este tramo es de cosecha propia en relación al tramo de embarrado. Dejamos de lado a la Transpirenaica desde Sescasa dirección a Pardinas para ir a Rivas de Freser. Rivas de Freser, hemos llegado. Aquí es donde dormimos, pero vamos a echar gasolina y así ya la tenemos llena para mañana. Bonito el pueblo. Muy bonito. Luego daremos un paseico. Y como cada día descargamos maletas, nos dimos una ducha rápida. Nos fuimos a cenar no sin darnos nuestro pasito por el pueblo para coger fuerza. Y al día siguiente nos tocaba seguir con la aventura. Así que mañana nos vemos. Let's move.